La candidata por el segundo distrito por el partido político Encuentro Social, Verónica Villela, dijo que la ciudadanía de Tepic está cansada de tantas mentiras por parte de los representantes a elección popular. Por lo mismo, no quieren ejercer su voto en estas elecciones. Lo notamos en la cercanía que tenemos con la gente, la inconformidad, la insatisfacción, la tristeza cada que se llegan a unas elecciones porque no cumplen con lo que prometen. Como representante de Encuentro Social, trabajará por el bienestar de la familia, así como enfatizarse en quitar el foro a legisladores y gobernantes. Nos pronunciamos a favor de la equidad de género, aun cuando existen leyes, volvemos a lo mismo, no se logra tener esa equidad en oportunidades de desarrollo, en iguales remuneraciones. Cuando se le cuestionó sobre el comportamiento de los candidatos del PRI, PAN y PRD, que solo se ven entre ellos como rivales, Verónica Villela respondió que eso es discriminación. Que no están aplicando el derecho que tenemos todos los mexicanos. Como mexicana yo puedo participar y puedo contender a través de un partido político o de manera independiente porque tengo los mismos derechos para poder participar en las políticas de mi país, de mi estado y considero que lo podemos hacer y no debemos de ser discriminados porque todos tenemos la misma oportunidad de acercarnos a las personas y de poder hacer las cosas como se deben de hacer servir al pueblo.